Sin embargo, declaró hoy al Casador Urbano que el mantenimiento de las calles del Parque Industrial es no más de competencia de la gobernación hasta que no concluye el proceso para transferir su dominio. La situación de las calles del Parque Industrial ha generado reacción en diferentes autoridades. Hoy se escucha la voz de la alcaldía. Las calles son de uso y dominio público. Por lo tanto, es competencia del gobierno municipal. La gobernación insiste en que el mantenimiento y arreglo de las calles es de dominio municipal. Sin embargo, desde el municipio asegura lo contrario. Angélica Sosa, presidente del consejo, explicó las razones por las que no pueden intervenir en el Parque Industrial. Hay impedimento legal. El dominio a nombre del gobierno departamental, no municipal. La parte jurídica no pudo haber suscrito porque las calles siguen todavía de dependencia administrativa. No puedo decir dueños porque somos solo entidades administrativas del gobierno departamental. Por el tema de impuestos, indicó que son pocas las empresas que cumplen sus pagos. Solo paga el 3% y tienen una mora de más de 60 millones de bolivianos. Fue un descargo que leí también esta mañana. Por eso yo digo, es bueno juntarse. La parte impositiva, donde hay una de las mayores moras de la ciudad, tuvieron dispensación por ley hasta hace 5 años. Y en estos 5 años no pagaron, más que muy pocas de esas empresas. Entonces, tampoco serviría el pago de esta mínima cuantía para mejorar las calles. El secretario de Planificación del municipio, Emiliano Cronenbol, indicó que los terrenos del Parque Industrial están con gravámenes que son resueltos de manera jurídica. Y esto impide que el municipio tenga dominio para las refacciones, por lo que aún están en poder de la gobernación. Una vez tengamos nosotros el derecho propietario a nombre del gobierno municipal autónomo, recién podemos intervenir en todos estos espacios, en estas calles y avenidas. Nos comentaron que ellos estaban ya levantando los gravámenes que existen en las matrículas de derechos reales de estos títulos. Lo cierto es que hasta el momento las calles del Parque Industrial continúan en mal estado y el problema no es resuelto por ninguna autoridad, por lo que seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos.